Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto y soy presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Lamentando muchísimo no poder estar hoy con ustedes en este encuentro por la niñez, en los que se va a recordar a celebrar los 10 años de funcionamiento de este foro, quiero dejarles expresado desde lejos, pero muy cerca en el corazón, mi acompañamiento, mi felicitación por la perseverancia, por el amor a la infancia, a los niñas, a la juventud, que desde hace 10 años estamos desarrollando todos aquellos que entendemos que estas personas, estos seres humanos, esos argentinos, son parte de una historia presente y de una historia futura. No puedo dejar de recordar a nuestro querido padre Cajades, que junto con Fito y la que les habla, hemos caminado, golpeado puertas y hemos hecho cada uno lo que hemos podido por este tema de no olvidar que en nuestro país hay niños que nos necesitan. Yo creo que este camino está tapizado por el amor. No hay una palabra más justa para decir que cuando uno ama a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes de nuestra patria, amamos la democracia. En nombre de esta democracia, la más larga de la historia, en nombre de todos aquellos que no están y de los que estamos todavía luchando por muchos años más, fuerza, coraje y adelante. Nunca bajar los brazos con nuestros niños.